Buenos días, compañeras, con su permiso, Presidenta de la Mesa Directiva. Compañeros, me es grato presentarle ante ustedes, en conjunto con el Diputado Humberto Aldana, el proyecto de reforma que pretende modificar un artículo de nuestra Constitución Política Estatal y diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios relacionados con bienes inmuebles del Estado de Quintana Roo. Con ello, de exigir a todas las autoridades estatales y municipales que las adquisiciones, contratos de obra, enajenaciones y todo tipo de servicios de cualquier naturaleza que se realicen en el Estado deban hacerse con base a un desarrollo sostenible, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización de recursos y, en general, que se realicen con base al cuidado y protección al medio ambiente. Respetando las leyes de la materia, según sea en el caso, mismas exigencias que traerían como consecuencia un mayor aprovechamiento de los recursos naturales, impulsará el fomento a la educación de una cultura de responsabilidad ambiental y, más importante aún, que impactará de manera positiva en el gasto público, pues el uso racional y eficiente de los materiales de oficina, agua, energía, papel y demás recursos materiales ayudará a la disminución de residuos y, en consecuencia, generará una exigencia menor al momento de destinar recursos públicos para dichas erogaciones, lo cual es congruente con los lineamientos en materia de austeridad republicana, específicamente la parte que se relaciona con la sostenibilidad al medio ambiente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre del 2020. Por otro lado, debe exponerse que dicha iniciativa nace para dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenibles establecidos por la Organización de las Naciones Unidas en la Agenda 2030, la cual se entiende como una hoja de ruta que tiene como fin orientar las acciones de los gobiernos a favor de las personas, la preservación del planeta y protección al medio ambiente. Es decir, que la iniciativa propuesta representa una armonización de los acuerdos que el Estado mexicano ha celebrado con los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, de ahí que la de la voz, en mi calidad de presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, y Cambio Climático, tenga la obligación de proponer a esta Casa Legislativa adaptar nuestras normas estatales con base en los mencionados objetivos. Por último, debo agradecer públicamente a la ingeniera Ugueta Hernández, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado, quien contribuyó de manera significativa con reflexiones efectivas al proyecto de decreto que hoy se ha expuesto. Es cuanto. Muchas gracias.